Bueno, Buenos días, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en el Centro Histórico de Puebla, en el barrio del Refugio, específicamente sobre la calle 20 Poniente, entre la 5 y la 7 Norte, ya que en este inmueble, en el 513, se registró un incendio durante la madrugada de este lunes, en uno de estos domicilios, donde las personas que vivían en el interior recolectaban material de reciclaje, plástico, madera, diversos artículos, eran las que tenían almacenadas en este lugar. Alrededor de las 5 de la mañana de este lunes se registra un incendio, se da el aviso a las corporaciones de emergencia, llegan elementos de seguridad pública, así como bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, bomberos también de protección civil del municipio, para atender esta emergencia. Se dan cuenta que el fuego se encuentra en dos cuartos, proceden a combatir las llamas, Luego de unos minutos con chorros de agua, logran controlar y sofocar el fuego, comienzan a realizar una inspección, es ahí cuando ubican a una persona, aparentemente una mujer de la tercera edad, la localizan calcinada, así como otras dos personas con vida, es por ello que dan aviso a personal de la Fiscalía General del Estado, elementos de la Policía Estatal se encuentran resguardando el lugar, y en espera de que llegue la autoridad ministerial para llevar a cabo las diligencias de levantamiento de cadáver, no se tiene mayor información sobre esta persona, únicamente que se trata de una, que es de la tercera edad, aparentemente una mujer, que vivía en estos dos cuartos, junto con otras personas quienes almacenaban, o se dedicaban a esto, a recolectar material de reciclaje para su posterior venta, no se ha precisado cómo es que se originó este incendio, qué fue lo que lo provocó, sin embargo se ha confirmado que el resultado de esta deflagración, es por lo menos, es de una persona sin vida, y otras más que ubicaron lesionadas dentro de este inmueble, que repetimos se encuentra en el 513 de la calle 20 de Poniente, entre la 5 y la 7 Norte, en estos momentos elementos de la Policía Estatal, se encuentran resguardando el lugar, en espera de personal de la Fiscalía General del Estado, para llevar a cabo las diligencias correspondientes, al levantamiento de cadáver de esta persona, de la tercera edad, cabe hacer mención que el día de ayer, se registraron tres incendios importantes, en el municipio de Puebla y la zona conurbada, uno de ellos ocurrió, en quema de pastizal en bosques de Chapultepec, un área de alrededor de 20 hectáreas, un área de 20 hectáreas resultó afectada, bomberos tuvieron que elaborar durante varias horas, también se registró un incendio en la Junta Auxiliar de Santo Tomás, Chautla, donde el fuego alcanzó tres vehículos, y además hubo también un incendio en el Cerro Zapotecas. En estos momentos no hay mayor afectación a la circulación, únicamente una patrulla se encuentra resguardando el inmueble, en espera de que comiencen, de que llegue personal de agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía, para llevar a cabo las diligencias, para el levantamiento de cadáver de esta persona, desde la que al momento no se tiene mayor información, aunque aparentemente ya se encuentra identificada, por los otros habitantes de este inmueble. Es la información que hay hasta el momento, aquí en el barrio del Refugio, donde un incendio ocurrido a la madrugada de este lunes, dejó a una persona sin vida, una persona que falleció calcinada, la 20 Poniente, entre las 5 y 7 Norte. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, Para mayor información de este u otro tema, los invito a consultar Periódico Central y Página Negra. Nos mantenemos al pendiente y muy buenos días.